La base de grasa y harina, a partes iguales, se denomina RUX. Es base para cualquier expresante. Es un expresante. Harina, una grasa en realidad, me da igual que sea mantequilla, que sea aceite y harina. Un RUX. Dejo que se caliente un poquitín, pero no mucho, porque si no me lo lleva. ¿Qué ibas a hacer? Vamos a hacer una pijamera del roncal. Ah, vale. Si hubiésemos sufrido aquí, robado las chalotas, hubiese dado más sabor, pero bueno. Si en otro lado nos las vamos a... No sé, yo sabía ponerlo más allá, porque como de todo el mundo no te cabe mucho.